sobre las supuestas informaciones que él nos hubiera, que el general Zúñiga nos hubiera hecho a nosotros. Para nada. Para nada. Nunca estuvimos informados sobre lo que él pretendía, menos de las movilizaciones que él las realizó. Y por supuesto, todo lo contrario, más bien, hemos quedado sorprendidos por ese hecho. Hay varias cosas que se vienen diciendo sobre las declaraciones del exgeneral Zúñiga, excomandante del ejército, que merece más bien un mayor análisis. Yo veo que se trata de enfatizar en una cosa cuando hay varias cosas que ha dicho él. Y que evidentemente, muchas de ellas son contradictorias. Por ejemplo, producto de lo que les acabo de mencionar, de que él sabía que lo íbamos a destituir del comando en jefe del ejército, él lanza ahí su amenaza de que las lealtades no se pueden pagar con deslealtades, dice él. Como esperando que nosotros le perdonemos la falta hacia la Constitución Política del Estado solamente porque él se decía que era legal al gobierno nacional. Nadie ha tomado en cuenta ese factor. que claramente establece que él estaba actuando también en respuesta a lo que los ministros de Defensa y de Presidencia le habían dicho de antes. Estaba claro. Él no se esperaba que nosotros íbamos a tomar una determinación de esa naturaleza. Es un primer elemento. También, en la misma, cuando alguien de ustedes le pregunta si va todavía a respetar el mando del presidente o algo así, él responde algo así como que, por el momento, sí va a respetar mi condición de capitán general. Eso lo dice. Ustedes tienen en las grabaciones ahí. Pero cuando yo lo increpo aquí y le instruyo en la puerta de Palacio de que desmovilizan a las tropas que había movilizado, él claramente responde que no va a acatar mis instrucciones. Eso es otro elemento central porque si no está acatando mis instrucciones quiere decir que no acata pues lo que yo le había instruido, supuestamente, ¿cierto? ¿está claro eso? Él estaba desacatando, estaba incumpliendo órdenes que su capitán general le estaba dando. Entonces, ¿cómo podía hacer pues una instrucción o una planificación de un autogolpe? Si en ese momento, él podía decir, pero usted me ha instruido esto, podía decirme. Y podía acatar una contraorden por último. Pero no acata. porque él actuó por cuenta propia. Eso debe quedar claro. También, y en el análisis que nosotros hacemos de las declaraciones que hace el excomandante del ejército, en las primeras declaraciones, inclusive, habla como que estamos mal. y que están cansados de que estemos mal, tratando de ganarse quizás un apoyo popular. Posteriormente, vira e inclusive trata de jalar para su lado a todos quienes intervinieron en el golpe de Estado del 2019. Al referirse que va a liberar a los presos políticos, dice él, y al final él toma una posición para tratar de justificarse cuando es aprendido. y él habla claramente de que el señor, el excomandante del ejército, ¿no? se refiere a que habría recibido una instrucción. Yo le di la instrucción aquí, delante de del resto de los comandantes, de que retire. Y nunca acató esa instrucción. Nunca acató. y él arguye de que yo le habría instruido para ganar un poquito de popularidad. Lamentablemente para él y hemos demostrado en todo este tiempo, yo no soy un político que se va a ganar la popularidad con la sangre del pueblo. Todo lo contrario. Nosotros hemos venido a reivindicar a ese pueblo que dio su sangre para recuperar la democracia. Pero posteriormente, cuando hace las declaraciones, se desdice. Porque no era por una instrucción, sino había sido porque querían tomar el poder y ahí señala que le fallaron sus cálculos y varias fuerzas que él estaba pensando que se iban a movilizar a su favor y por lo tanto completar el golpe de Estado. Por lo tanto, miren ustedes, estoy respondiendo en realidad varias preguntas ahí de las que han salido. Yo digo categóricamente que jamás yo le podría dar ni le he dado ni le daría una instrucción. Es más, cuando asumí por primera vez nuestro gobierno nacional y me reuní con el primer comandante o comandantes en jefe y el primer mando militar de mi gestión el año 2020 yo les dije claramente a ellos que hay que sancionar a todos esos militares que participaron pues en el golpe de Estado del 2019 y que yo les dije claramente a ellos que nosotros nunca vamos a autorizar que se alcen las armas en contra del pueblo y lo que ha hecho ayer el general excomandante del ejército es alzarse contra el pueblo boliviano atentando contra la democracia que ha costado sangre al pueblo boliviano eso nunca nosotros lo vamos a hacer nunca por lo tanto más bien es indignante que nos haya querido involucrar como un justificativo de sus acciones y apetitos quizás personales quizás por algo más algún interés más también ustedes han preguntado sobre este tema de lo que se estaba planificando evidentemente las investigaciones que esto todavía hay muchísimo muchísimo por investigar esto es solo el principio porque hay que dar no solamente con los que han ejecutado el golpe de Estado sino quienes lo han diseñado lo han planificado y también respondo dos preguntas en esta uno de los temas centrales que se tiene en el ejército boliviano es pues el el área de inteligencia militar y en esta unidad de inteligencia militar que es la que podría informar cualquier movimiento irregular o que no estuviera enmarcado en la normativa militar sencillamente estaba alguien de mucha confianza del general suñiga entonces en realidad inteligencia militar trabajaba para el comandante del ejército y nunca pasaba informaciones ni al ministerio de defensa y mucho menos al presidente del estado por lo tanto uno de los temas centrales ahí del por qué esto se va encubriendo y no sale a la luz hasta el día de ayer pues justamente porque el área de inteligencia que debería estar informando que debería estar alertando no toma ninguna acción es más por eso tenemos más de 17 detenidos de este tema porque hay mucha gente involucrada en el ejército que ocultó información que no reportó la información correcta inclusive esta última que yo decía cuando nuestro ministro de defensa sea noticia de que hay ese movimiento de vehículos y tropas desde Chayapata se comunica con otra persona que es el el encargado de la planificación que tiene que saber lo que está pasando y le dice que no tiene ningún conocimiento cuando en el fondo estaba ocurriendo efectivamente ese movimiento que sospechaba nuestro ministro de defensa entonces se ocultó información no se informó adecuadamente no llegó la información entonces se estaba ocultando se estaba evitando que la información llegara pues a los diferentes canales ordinarios que tienen que tener de comunicación y de información hacia el ministerio de defensa y hacia el gobierno nacional que le espera al general Zúñiga no y a los 16 detenidos bueno eso lo va a determinar la justicia y las investigaciones que se vayan a dar en este caso repito para mí uno son los ejecutores pero claramente de la información que uno va recibiendo ya ahora donde empieza a aclararse varios hechos hubieron dos reuniones donde se estaba preparando eso en la noche del martes y sin duda alguna no estoy quitando todo lo que se está encontrando de meses pasados pero fundamentalmente en estas dos últimas la del lunes en la noche sí lunes en la noche o el martes estamos en jueves martes en la noche y el día de ayer en la mañana a las 10 en el estado mayor la participación de quienes tomaron la decisión de quienes toman ya la decisión de llevar adelante y ejecutar el plan no solamente estaban involucrados militares estaban también jubilados del ejército de las fuerzas armadas y también estaban personal civil y eso es lo que nosotros queremos investigar no puede ser que civiles estén metidos en esto que personal que está en el servicio pasivo esté asustando a nuestros comandantes o planificando con ellos golpes de estado eso es inconcebible por eso tenemos que hacer la investigación y seguramente la justicia tomará ahí las determinaciones en lo que corresponda en la justicia militar pero también en los actos de violación a las normativas legales vigentes a nuestra constitución política del estado y toda la normativa vigente que se puede aplicar para el tema civil si no llega la información es difícil pues que uno vaya a conocer tendríamos que saltar los mecanismos ordinarios ahí se rompió la cadena de mando porque no llegó la información más arriba porque miren ustedes ni el comando en jefe tenía conocimiento de esto peor el ministerio de defensa entonces claramente toda la información se retuvo en las tres cabezas de los comandantes de las tres fuerzas ahí se retuvo toda la información y quizás inclusive de manera selectiva en varias unidades porque además lo que hay que decirlo con claridad es que de manera inconsulta donde nunca se había autorización autorización sin autorización en otras palabras se encuarteló a las tres fuerzas el día de ayer nadie había instruido eso y todos sabemos que esos encuartelamientos tienen que venir con orden escrita así como el tipo de movilizaciones que se dieron de tropas y armamento y equipo militar siempre se hacen con instrucciones por escrito ese es el protocolo que tienen los militares y nosotros no estamos encontrando que hayan salido órdenes por escrito para lo que ha ocurrido acá realmente ha habido una han infringido en varias normas militares y no militares lo que han hecho el día de ayer si hablamos con Evo Morales en las últimas horas nosotros podemos tener diferencias la principal diferencia que tenemos es que nosotros creemos que el instrumento político le pertenece a las organizaciones sociales y no pertenece a ninguna persona en particular es una gran diferencia que tenemos con el compañero Evo pero eso no quiere decir que en estos momentos cuando nosotros vimos que ya venía el golpe de estado yo instruí que me comunicaran con el compañero Evo y le prevení que estaban aquí dándose un golpe de estado para que él tome sus recaudos porque estaba claro que venían por por mí pero a mí también me quedaba claro que después iban a ir por Evo Morales por eso como compañero porque al final eso es lo que somos yo lo llamé para prevenirle y que tome sus recaudos una comunicación muy corta muy rápido porque en ese momento yo tenía todos los teléfonos sonando todos los mensajes llegando a los diferentes celulares y teníamos que estar organizándonos para poder enfrentar la sonada golpista así que fue una conversación de segundos nada más donde yo le pasé esa información para que él tome sus recaudos su aviso es cre uy 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 oiga usted de verde venga vigilante verde para servirle ñe vigilante verde dizque mire mi aviso está el doble que el mes pasado caso perfecto para el vigilante verde tengo una misión entre ceja y ceja y es detectar el consumo excesivo de energía el planeta está cada día más caliente hagamos algo no abra tanto en la heladera para que el motor no trabaje de más ponga el aire a 24 grados para no desperdiciar la energía verifique que las puertas y ventanas estén bien cerradas y cuando salga apáguelo a cuidar la energía el planeta y el bolsillo cree consumo responsable que cuida tu bolsillo esta empresa es visualizada controlada supervisada y regulada por la autoridad de fiscalización de electricidad y tecnología nuclear ay Alicia tanta cosa que pasa en todo lado todo es inseguro ¿no? ay soy capaz de pegarte como a portón de fierro sin timbre en casa de sordo si ahora no puede vivir más tranquilo y además ahora puedes tener tu seguro con alianza pero ¿cómo es un seguro? ¿cómo funciona? caro debe ser ¿no? no nada que ver ahora con tu alianza puedes asegurar tu familia tu salud tu puesto tu casa tu todo y todo eso con apenas una cuotita pequeñita al mes y listo gracias Alicia ahora mismo voy a alianza a buscar más información pensar en el mañana es muy necesario para poder vivir tranquilos hoy infórmate más acerca de los seguros tu alianza que se ajusten a tu necesidad alianza contigo por siempre este operador está bajo la fiscalización y control de la autoridad de fiscalización y control de pensiones y seguros APS soy Zamba soy Zamba soy Zamba Gracias por ver el video.